Hola, soy Dan de Comunicación Corporativa en AT&T. Bienvenidos a Minutech. Hoy te presentaremos el nuevo Samsung Galaxy S8. Comencemos. El nuevo Galaxy S8 rompe los esquemas de diseño con su Infinity Display sin bordes, que ofrece una superficie lisa e ininterrumpida que fluye continuamente con el contorno del teléfono. El botón de inicio ahora es parte de la pantalla, donde permanece oculto hasta que lo necesites. La seguridad es importante para todos, por eso el Galaxy S8 incluye escáner de iris y reconocimiento facial para que puedas desbloquear el teléfono. Galaxy S8 promete ser un teléfono más ágil en su funcionamiento, ya que las aplicaciones se lanzan más rápido. Además, con una velocidad de descarga 20% más rápida que la versión anterior de Galaxy. Jugar será una gran experiencia inmersiva con una mayor intensidad gráfica. Galaxy S8 también ofrece una vida útil de batería más prolongada. La cámara del Galaxy S8 es poderosa y con la mejor tecnología, con 8 megapíxeles de cámara frontal y 12 megapíxeles de cámara principal con tecnología Dual Pixel. Con esto promete selfies con una mayor definición de enfoque para que todos los integrantes salgan en la foto. Galaxy S8 también cuenta con el estándar IP68, por lo que no hay que preocuparse del agua ni del polvo. Para obtener más información sobre el Samsung Galaxy S8 te invitamos a seguirnos en Facebook y en Twitter. No olvides adquirir tu Galaxy S8 con AT&T. A partir de hoy podrás recomprarlo en nuestra tienda en línea.